1987-2017. Telecastro, 30 años a tu lado. Ya les comenté al comienzo que iba a ser un programa eminentemente agrícola. Continuamos con este sector, el primer sector de riqueza que hay en nuestra localidad, el campo y el olivo. Estamos atravesando un momento que está posibilitando que la campaña, digo por el tiempo seco, que la campaña de la aceituna tenga una velocidad realmente de vértigo. Cada día son más los kilos que se molturan en los distintos molinos y cooperativas de la localidad y como saben, hace algunas fechas nos acompañó en este plató el presidente de la cooperativa Olivera, San Isidro, Joaquín Garrido. Hoy queremos hacer lo mismo con el que es presidente actual de la cooperativa de la salud. Nos acompaña en este caso Rafael Navaja. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Las previsiones sobre el aforo de la Junta de Andalucía se podrán aproximar en esta ocasión o estas condiciones meteorológicas le pueden hacer cambiar a menos? Hombre, ahora mismo la campaña, yo creo que todo el mundo esperaba una campaña más grande, la Junta de Andalucía hizo una afora de algo menos quizás del año pasado, en torno al millón 400.000 toneladas y por lo que llevamos de campaña al ritmo que va probablemente sea algo más corta. Los kilos no están siendo mucho menos, sí algo menos porque ha mermado mucho la aceituna. La aceituna empezó entrando en torno a un 60% casi de humedad y ahora estamos en el 47%. La aceituna ha perdido en torno a un 13% de humedad, evidentemente ese agua son kilos de aceituna, la aceituna pesa menos y luego no se ha visto reflejado en rendimiento. Están aumentando, como es lógico, por esa pérdida de agua, pero no son los rendimientos de otro año. Tenemos un punto y medio, dos puntos por debajo de otro año, con lo cual al final eso se traduce en una menor producción de kilos de aceite. Esa es la insatisfacción que me imagino que como presidente de la cooperativa de la salud estará llegando día sí, día también de los propios olivareros. Pero se quejan de eso, de la merma de kilos y también esa merma en rendimiento. Todos nos preguntamos, ¿somos culpables nosotros de que el tiempo no haya venido? ¿Qué podemos hacer para que esto tenga una recompensación? La recompensa viene siempre vía precios. Si hay menos kilos, al principio de la campaña, aún estando en precios altos, se ha visto en las últimas semanas, diez días, un repunte de los precios, que estamos en precios de 3,60 o 3,70 euros por kilo de aceite de oliva virgen extra. La merma en kilos se recupera vía precios. De hecho, si las predicciones al fin y al cabo, llegamos al final de campaña con 1.300.000 toneladas, lo cual es escaso, con la producción mundial que hay, que es menor también, tanto en Italia, que tiene poco y de mala calidad, en Grecia también hay poco. El arco mediterráneo tiene un 30% menos. Las previsiones ahora mismo es que sea la cosecha que valga más de toda la historia, porque con 1.300.000 toneladas por 3,50 euros, que puede salir perfectamente este año, si los precios no cambian, que la variabilidad siempre es muy alta, superaríamos los 4.000, los 4.300.000.000 de euros, con lo cual sería la cosecha que más valdría de la historia. Eso, lógicamente, hablando no de precios, sino de calidad. Es lo que todo el mundo está esperando, que la calidad de este aceite, del que se está amolturando, que por cierto, no sé de qué tipo de calidad es, es porque, recordemos, que no todos los años tiene la misma calidad del aceite. Un año húmedo tiene una calidad, un año seco tiene otra calidad distinta. ¿El de este año realmente puede servir para encapotar aceites de no menos calidad, para convertirlo en algo medianamente bueno? Los aceites de este año son aceites muy buenos. Todos los aceites que están haciendo son aceites vírgenes extra, porque prácticamente tampoco está entrando ninguna de aceituna de suelo. Nosotros creo que tenemos en torno a un 2 o un 3% de aceituna de suelo. Los años tan secos los aceites dan problemas también, porque el amargor que se saca en el aceite no es el amargor propio del aceite, sino sabe ya a savia. La aceituna lo que se denomina es que se ensabia. Entonces, tienen más dificultad en la amolturación, porque cuestan más las extracciones, al venir las masas tan secas, y encima saben los aceites más amargos. Dentro de eso, el amargor es un atributo positivo, siempre, aunque hay muchos perfiles. Depende de la cantidad de amargor. El amargor siempre es un atributo positivo. Otra cosa es que nos guste o no nos guste los aceites más amargos. Y a quien le gustan los aceites más amargos, a quien menos. Pero el amargor como tal es un atributo positivo. Dentro de eso, ya cada mercado tiene sus gustos. Y este año tienen ese problema. Pero los aceites de primeros de campaña no tenían ese amargor. Siempre hablando que estamos en aceites de vírgenes extra. La venta de aceite actualmente, hemos comentado, que se ha venido haciendo bien a granel, como es la tónica de estas cooperativas castreñas, y también es la tónica de la cooperativa Carcoboy, a la cual se unió la salud hace ya algún tiempo. ¿En qué momento se encuentra en esta unión? Bien, como grupo vamos creciendo. Este año se han incorporado tres nuevas cooperativas. La cooperativa de Encinas Reales, de Albendín y de La Victoria. Y bueno, cada día tenemos más proyectos también de exportación, de intentar montar una oficina para exportación. Proyectos futuros de hacer conjuntamente temas de envasado. Nosotros estamos bastante contentos. Nos reunimos una vez al mes, analizamos los datos. Normalmente, tanto cooperativas como industriales, tenemos hasta el día 10 de cada mes para comunicar los datos tanto de producción como de venta del mes anterior a la Agencia del Aceite de Oliva. En torno al día 11, 12, esos datos son públicos y analizamos cómo va el mercado, qué se ha producido, qué se ha vendido, las salidas, la producción, y en base a eso establecemos una estrategia de venta para el próximo mes. Es un grupo, entendemos, manejable, porque somos 12 o 13 cooperativas, no es demasiado grande. Tiene boho y voto y potestad como para decidir entre todos, nos ponemos de acuerdo si vendemos, si no vendemos, si vendemos un mes más, si vendemos un mes menos, con lo cual entendemos que se busca el objeto de la profesionalización, que es al fin y al cabo el objetivo último de estar en manos de profesionales, tener esa capacidad con esa unión, pues si en una determinada zona hay problemas de amargor, pues es capaz de componer aceites porque este año tenemos en torno a 35 millones de kilos entre todas las cooperativas que vender, con lo cual puedes componer aceite y poner en el mercado y atender a un cliente que da un determinado perfil. Esa es la tónica que empujó a Ojiblanca crear después de COP, que está creciendo cada vez más, es el espejo donde se está fijando este nuevo grupo de cooperativas. No, no, el Espejo Ojiblanca, que después pasó a denominarse DECO, ha sido una cooperativa donde ha primado el volumen. Nosotros lo que estamos primando es la calidad y el control. Estamos en unos 35 millones de kilos, con lo cual también eres más respetado en el mercado. Cuando viene un cliente, pues se está sentando con un grupo que tiene mucha capacidad de producción, de servir, de crear grandes lotes. Hay empresas que prefieren comprar, en vez de un cisterneo de depósito de 50.000 kilos, comprar un lote homogéneo de 500.000, de un millón de kilos, con lo cual sabe que va a tener un perfil constante para su envasado, con una sola analítica y con una sola procedencia. Y el perfil que ellos van buscando, eso también lo paga el mercado, ese plus. Pero, desde luego, no es el Espejo de COP, sino simplemente por la magnitud. Porque ya cuando hay tantísimas cooperativas, pues se pierde un poco cada uno su capacidad de decisión, que en un grupo pequeño o relativamente pequeño, pues tiene esa capacidad, no la pierde. Esto es más o menos lo que la Junta de Andalucía quería hacer con la unión de cooperativas, hace ya algún tiempo, creando en cada localidad, que hubiera dos creando una, o en cada comarca o provincia, donde hubiera muchas, crear grupos como este, para que de una forma u otra sea más competitivo. Evidentemente. El objetivo, yo entiendo, si hubiese 20 cooperativas o 20 grupos, un grupo como el nuestro, eso, con 35 millones, si hubiese 20 grupos de 50 millones de kilos, tendrían todo el mercado. Y es más fácil 20 grupos controlar el mercado que 1.300 ponernos de acuerdo. Porque al fin y al cabo, que siempre la distribución culpamos de los precios, los precios también están en nuestras manos. Ahora mismo todos vemos que no llueve, pues nadie vende, con nada que nadie venda, ya tienes ofertas en la mesa 40. Cuando tienes 40 ofertas, todo el mundo cierra las bodegas y sube 20 céntimos en 10 días. Y tenemos precios rentables. Pero de eso tenemos que hacer esa labor nosotros, el sector productor, para que seamos nosotros quienes controlemos esos precios. Que es posible, porque nosotros lo estamos vendiendo a 3,50 euros y en Italia a 5,50 euros. Si se vende allí a 5,50 euros o aquí a 3,50 euros y sigue saliendo una producción mensual por encima de los 100 millones, el mercado lo absorbe. Si el mercado es capaz de absorberlo a 3,50 euros, ¿por qué llegamos a ponerlo por debajo de los 2 euros? Indudablemente. Rafa, una de las asignaturas pendientes que existe en Castro y en total en la provincia de Córdoba, por no hacerlo aún más grande el territorio, es el envasado. ¿En qué porcentaje actualmente se encuentra la salud? Pues nosotros un envasado reducido. Estamos cada día intentando contactar más con clientes. Con clientes ahora tenemos un envasado para exportación. También es un cliente que entendemos que puede ser bastante interesante porque busca una línea de aceites de calidad con certificación de O. Hemos abierto una línea de ecológico también que ya la hemos recibido este año de ecológico y vamos a vender envasado en ecológico también para exportación. El mercado del envasado es un mercado complicado. Evidentemente, al que hay que ir es indudable porque el consumo al fin y al cabo es envasado. En esta política de precios que tenemos últimamente el alza es más complicado aún porque los márgenes se reducen bastante y los envasadores que tienen capacidad de componer tienen algo más margen. O las cooperativas, el aceite que producimos, el virgen extra, tal cual lo envasamos, muchas veces dicen que es casi más barato venderlo, más caro, perdón, venderlo a granel que envasado. O los precios que dan alguna gente de envasado, tú sumas lo que te cuesta nada más que la mano de obra, envases, amortización de la envasadora y no salen, casi salen más rentables en determinados momentos meterlo en una cisterna y venderlo. ¿Qué hay que ir al envasado? Evidentemente. Es una política de crear marcas y de ir andando poco a poco siendo consciente de que eso te implica una inversión y que no se hace en dos días. Y esa política, en eso nosotros lo tenemos clarísimo y todos los años apostamos por continuar potenciando el envasado. Pero me imagino que no a cualquier precio, ¿no? No mirando al lineal, sino más bien mirando otros mercados alternativos que mantenga esa calidad, digo, perdón, ese precio y no tirando y haciendo que el aceite sea reclamo para otros productos. Eso, digamos, la gran distribución durante años ha cogido el aceite como reclamo y veías en los folletos publicitarios en primera página el 3x2 en aceite de oliva, igual que ha pasado en otros productos básicos como la leche o cualquier producto básico, era el reclamo que por eso vienen luego los problemas. Yo creo que la labor del sector y creo que lo estamos haciendo bastante bien es convencer a todo el mundo o hacer llegar que el producto que se está poniendo detrás de esa lata, de esa botella o de esa garrafa es un producto de mucha calidad, que es un producto muy sano, que por eso también estamos... El aceite de oliva no sobra ningún año, no hay excedente porque es una grasa necesaria, deficitaria y sana. Por lo tanto, esa es la labor que tenemos que hacer. Todo no se puede envasar en cristal, en botella de medio litro y a 6 euros la botella de medio litro. Eso es una parte del mercado que absorbe eso y hay otra parte del mercado que tienes que meterle una garrafa de 5 litros y ponerla en un lineal y no pasa absolutamente nada. Lo que no se puede poner a 2 euros, se tiene que ponerlo a un precio razonable que el consumidor sea capaz de pagar y sea capaz de valorar ese producto y el productor sea rentable su cultivo. Hace algún tiempo, como todos ustedes saben, se llevó a cabo en la cooperativa La Salud una remodelación de la llegada al patio donde se llega la aceituna para pasar después por las tolvas hasta la almazara. Esto, lógicamente, habrá hecho que tanto la rapidez como la calidad se haya conseguido en la extracción del zumo. Claro, yo creo que eso es... O la cooperativa nuestra y el sector en general. El aceite está molido siempre dentro de la... Estamos recibiendo en torno a 300 o 320.000 kilos diarios y estamos terminando todos los días una hora a las ocho, ocho y pico los procesos. Se han acortado. La aceituna entra toda de vuelo y es muy fácil también de recibirla y las moliendas con esas cantidades para los molinos también son bastante factibles. Este año, como nos acaba de decir hace un rato Rafael Vera, es que va todo atrasado y, lógicamente, de suelo va a haber lo maduro del picudo. Y ya está. Sí. Cuando nos pasen 10 días, dos semanas, va a quedar muy poca campaña. Parece que pone algo de agua para final de mes si hay viento y agua, pues puede que alguna aceituna más se caiga al suelo, pero yo creo que vamos a hacer el año que se recoja más aceituna de vuelo, pero con diferencia, que si se recibe un 5% de aceituna de suelo, como mucho, lo cual, evidentemente, el lampante también se aproximará al virgen extra, ya que no hay la ley de la oferta y la demanda. Si no hay un producto, pues ese sube de precio. Claro. Anteriormente, cuando estabas hablando de la exportación, que se quería crear esa oficina de exportación en vuestro grupo de cooperativas, me estaba acordando de la delegación china que estuvo en Castro. ¿Qué opinas de esa llegada y de sus posibles consecuencias? Siempre positivas, claro. Esperemos. Yo creo que una visita, de hecho, se lo transmití así al alcalde, bastante interesante, muy bien trabajada. Pensaba que era algo más institucional y todo lo contrario. Las empresas que vinieron, vinieron a comprar aceite y estaban interesadas en el mercado. Había parte de empresas que venían interesadas en el tema de la plantación o producción, siempre el sector chino es así. ¿Cuánto cuesta producir tanto? Ellos están siempre muy interesados en la producción, pero luego también venían a comprar aceite porque no era, sino a pedir ofertas. Y yo creo que es bueno que no debemos de tener miedo a que se planten o que los sectores del aceite crezcan en otros países. Todo lo contrario. Yo creo que deberíamos de intentar inculcar esa cultura del aceite cuanto más mejor, porque eso es lo que va a hacer es que cada vez más gente consuma aceite de oliva, con lo cual, que plantan mucho olivo, mejor, porque van a hacer que ellos mismos consuman mucho aceite y luego no hay tantos sitios en la climatología se adecue como se adecua aquí. Entonces, yo creo que eso no... No debemos de tener miedo a que crezca el sector del olivar en sitios con clima mediterráneo o similar en cuencas de Chile, Estados Unidos, Australia... Creo que puede ser incluso bueno para el sector. ¿La cooperativa de la salud se vio beneficiada en algún caso con esta visita? Bueno, hemos establecido contactos con los empresarios, se le han ofertado, nos pidieron cotizaciones que se le han ofertado y eso no es tampoco... Hoy para la mañana. Todo lo contrario. Más con la gente, con los asiáticos, te puedes pedir perfectamente del orden de un año pidiéndote datos y cosas para que te hagan un primer pedido. Pero bueno, lo importante es contactar, es llegar al cliente y empezar a establecer esa relación, con lo cual, yo creo que eso todas las empresas de la localidad establecimos y bueno, habrá operaciones que lleguen a buen puerto y otras que se queden solo en esa oferta, en esa cotización. ¿Qué cantidad de kilos se prevé envolturar este año? De otra parte, el número de socios ya subió significativamente en la cooperativa de la salud, pero sigue aumentando ese número. Sí, este año también hemos tenido bastante entradas, algunos motivados por la apertura de la línea del ecológico, otros por, como hemos comentado algunas veces, por el sistema de venta libre, que hay gente que le resulta interesante el poder decidir su momento de venta y vamos creciendo. Nosotros esperamos este año una cosecha en torno a un 10% por encima del año pasado. Se puede ver mermada, como hemos comentado, por la climatología, por haber perdido a lo mejor ese 10% de humedad la aceituna, pero si no, esperamos una cosecha algo mayor, entre otras cosas, también por la aportación de los nuevos socios. Hablas de la línea del ecológico que este año se implanta. Hablamos el pasado año de que también posiblemente se abriría en un futuro más o menos inmediato una línea para aceituna de mesa. ¿Se ha planteado o se ha desechado la idea? La aceituna de mesa nosotros no tenemos instalaciones. Nosotros hay socios que están al principio con la hoja blanca o por quitar la aceituna de los plantoncillos, pero el hecho de pertenecer a un grupo nos permite también eso, no tener que crear infraestructuras para poder dar ese servicio al socio. Entonces, la idea nuestra es que nosotros la recibimos y cooperativas dentro de nuestro grupo que si hacen aceituna de mesa pues no la llevas a un industrial, la llevas a cooperativas de tu grupo. Dentro de eso sí tenemos proyectos evidentemente de nuevas líneas. Este año pasado adquirió la cooperativa un solar contiguo y bueno, ahora mismo lo que estamos trabajando es la apertura de una línea de fitosanitarios, servicios de agua, de combustible, que si todo va en orden, lo que pasa es que las cosas van más despacio siempre de lo previsto, pues en este próximo año o la siguiente campaña esperemos que pueda estar funcionando. la amorturación como tú dijiste hace un rato es lenta en este momento por la sequía, va bastante más complicada, eso quiere decir que el mantenimiento de las máquinas es bastante más costoso, es decir, los gastos generales de amorturación se amplían por roturas o por cualquier suciedad y más cosas que puedan ocurrir en el molino. No, son problemas en las moliendas porque la extracción del aceite en la aceituna pues tiene unas características óptimas, en el momento en que se desvían pues tienes que ajustar temperaturas, humedades, uso de coadyugantes de talco la aceituna es dificultosa, toda la aceituna que viene de la zona de la campiña pues viene con una la proporción de hueso este año es altísima con las lluvias de final de primavera pues la aceituna cuajó y hizo el hueso luego no ha hecho pulpa no las temperaturas que tuvo si hubiésemos tenido un otoño temprano pero sin embargo tuvimos un septiembre de unas temperaturas similares a las de agosto entonces hay mucha aceituna que mermó y tiene poca pulpa eso evidentemente dificulta luego la molienda no necesariamente se traduce en rotura porque hay una adición de agua para llegar a la humedad propia que debería de traer la aceituna que no crea eso necesariamente roturas en los molinos ¿qué opinas de la guía que enumera los 100 aceites mejores de la provincia de Córdoba es una realidad o es puro marketing? No yo creo que todo eso es necesario que todo el difundir como hemos dicho antes esa cultura que de calidad en los aceites el probar un aceite bueno es un lujo yo recuerdo yo recuerdo el año pasado o el anterior en Fitur que el pabellón que tenía Jaén tenía la selección de los mejores aceites te acercaba te explicaban los aceites y los probaba y la gente se iba a maravillar la cultura del mundo del aceite por desgracia nos sorprende lo lejos que está de la gente cuando se hace alguna cata la denominación de origen incluso los conceptos de virgen extra virgen o aceite de oliva la gente la mayoría de la gente no los domina entiende que el aceite de oliva es el mejor de todo no entiende que ese aceite viene de aceite refinado que se le ha añadido un virgen o un virgen extra todo lo que sea difusión y diferenciar la calidad es bueno para el sector que la gente conozca apreciar los aceites que llegue a todo el mundo que el consumir una botella de virgen extra es un lujo y eso si ese concurso o esa guía sirve para eso con todo lo que contribuya es positivo evidentemente la operativa de la salud se se marcó o se embarcó en una campaña por y para el diseño tanto de etiqueta como de de envase se ha parado ese va a ser el definitivo etiqueta y diseño de un plan medianamente a corto largo plazo bueno ahí hemos estado cambiando imagen actualización de tanto de web como de etiqueta como de diseño lo que pasa que eso yo creo que nos hemos visto un poco también desbordados por el por los altos precios entonces se ha ralentizado un poco esa estrategia de venta de envasado en cuanto a eso en cuanto a que te ve digamos ahora mismo con un sector al alza o alcista en graneles pero eso no está parado seguimos trabajando de hecho los formatos que ahora estamos trabajando en 250 mililitros en cristal van con tanto la opción de condeo como la opción ecológica van con nuevos diseños y se sigue trabajando en eso no puede faltar en esta entrevista la pregunta del millón esa pregunta que intenta por todos los medios que estas cooperativas en algún momento sientan la necesidad de sentarse para hacer que se convierta en lo que es ese grupo que anteriormente hablábamos con Rafa Navajas que pasa ha habido ha habido conversaciones se han parado no las va a volver a ver para la unión la fusión de ambas cooperativas yo tú conoces mi postura en ese sentido que ha sido y será que es una cosa buena necesaria e interesante para el pueblo yo me hice mucho hincapié pero se han vuelto a sentar los presidentes no, no no hemos vuelto a sentar yo nosotros y yo personalmente hice o aposté mucho por ese proyecto no surgió y entonces nosotros buscamos también yo tenía muy claro que es bueno que se trabaje asociado y buscamos unos socios para comercializar y ahí estamos trabajando en eso y eso quiere decir que se cierra esa posibilidad por mi parte nunca nunca mientras yo sea presidente siempre estaré dispuesto a sentarnos lo que pasa que tampoco te puedes quedar esperando a que eso sea tú tienes que seguir trabajando que surge eso venga vamos mañana sin ningún tipo de problema y mientras seguir trabajando tú sabes yo creo que eso es cualquiera que las cosas duplicadas cuestan el doble mientras que si no están duplicadas pues cuestan la mitad evidentemente y eso es interesante y bueno por por mi parte tú sabes que siempre lo he dicho y lo mantengo que no habría ningún problema Rafa Navajas muchísimas gracias suerte en el camino y ojalá que algún día podamos ver esa unificación por el bien de nuestra localidad que le hace falta que duda cabe tener un bandering de una sola cooperativa porque al final de cuentas como tú bien dices lo unido lucha lo desunido divide gracias muchas gracias a ti gracias a ti Gracias por ver el video.